La piscina mediana de 25 por 12 metros y medio ha sido remodelada y reinperneabilizada, mejorando la protección anti-humedad, instalando acumuladores de calor y adecuando las canaletas del borde. Para ello, el Ayuntamiento ha invertido de las arcas municipales 227.000 euros. Esta es una de las tres piscinas del Complejo Municipal de Fuenlabrada. Aquí encontramos otra pequeña de 12 metros y medio por 8 y otra grande de 50 por 25 metros. La piscina olímpica, por cierto, está a la espera de que la Comunidad de Madrid dé luz verde a la instalación de una carpa retráctil con acristalamientos, que sustituya la actual carpa textil que cubre este vaso, dando así el servicio que se merecen los bañistas y nadadores fonlabreños. El proyecto está aprobado en el Plan Regional de Inversiones del Gobierno de la Comunidad, el Plan Prisma, pero aún no se ha enviado al Consistorio para su ejecución. En total, todo el Complejo de Piscinas Municipales de Fuenlabrada cuenta con 2.773 metros cuadrados de la mina de agua que da servicio a más de 10.000 usuarios de sus cursillos de natación.